Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas Nadie te dirá cuál es la flor que debes descifrar Ni la hora exacta de intentar una ilusión No hay que suponer cuál es la cruz que un día llevarás Preferible andar a ciegas con el riesgo de sentirlo más Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas Ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas Nadie te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar Ni el camino recto que te lleva al corazón No hay que suponer cuál es la ley que un día te darán Preferible amar a ciegas con el riesgo de sentirlo más Ay mi vidita, ay mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas No sabrás en qué noche de luna Moverás una estrella en el cielo No sabrás que nube hará una sombra Ni en qué despertar será solquito Nadie adivinó las mariposas que vino a su balcón No sabrás en qué noche de luna Aunque del cielo caiga un rastrandor Aunque llores, aunque saltes, aunque grites Nunca sabrás la razón No sabrás en qué noche de luna Deja que nace el amor para que encuentres el camino Ni en qué noche de luna Nadie adivinó la luz que vino a su balcón Ni en qué noche de luna La mariposa que vino a tu corazón Ni en qué noche de luna Nadie te dirá lo que es mejor, cuál es la flor Ni en qué noche de luna Aunque del cielo caiga un rastrandor, qué ilusión Ni en qué noche de luna Ay, mi vidita Ay, mi vidita Dame un ramito Ni en qué noche de luna Camarán Ay, mi vidita Ay, mi vidita Dame un ramito de tu amor Ni en qué noche de luna Camarán Ay, mi vidita Dame un ramito de tu amor Ay, mi vidita Ah, mi vidita Adies Send this me A時間 beep Gracias por ver el video.